Música Ah, esta ola está bien, hermano, ¿eh? ¿Cuál, cuál, cuál? Estas ola son... Son precisas para mí Estas ola son precisas para mí Vamos a disfrutarlo A ver si está... A ver... Música Puta madre, ni cagándome de neto Mejor me compro mi piscineta que el tío lo está vendiendo ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo me voy a comprar mi piscina! Puta madre, yo me la cagaba Ten cagándome a tener鳃lie ¡No, yo me voy a comprar mi piscinita! Sino es la graca Me gusta encontrarelo Yo me voy a meter con esta ola, que tengo una piscinita más a la grasa. ¿Cuál daño? ¿Me he ido? Me voy a poner a la ojo. Me tengo una piscinita. ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy!